El compromiso que tomamos con los fueguinos que quedaron allá es seguir dándole una mano para que puedan volar, porque, insisto, tenemos casos que están al límite de todo, económicamente, psicológicamente, han quedado familias partidas, que ha ido a lo mejor el papá con su hijo mayor a interrarlo para allá, y acá quedó la mamá con un bebé o algo, y quedaron totalmente varados. Hay gente que durmía en la calle porque los desalojaron del lugar donde habían bancado su alquiler temporario. Ten en cuenta que, así sea gente que va de vacaciones o cuando va de vacaciones tiene un presupuesto igual acotado, no es que puede bancarse dos meses de vacaciones. Y hay gente que ya está hace un mes que está varada en Buenos Aires, y bueno, durmieron un día en la calle, después Casa Tierra del Fuego intervino, les consiguió alojamiento, pero hay situaciones de todo tipo, y bueno, sí, hay que seguir. Nosotros les presentamos una nota, en principio de Aerolíneas, con un relevamiento de las personas que ya tenían pasaje, ten en cuenta que de estas 800, 850 personas que deben quedar, más de la mitad o casi un 60, 70% tienen sus pasajes comprados por Aerolíneas Argentinas o por otra compañía, que se lo han cancelado. Entonces nosotros les presentamos una lista y un reclamo a Aerolíneas Argentinas para que reprogramen esos vuelos ante el primer vuelo que aparezca, y bueno, la línea del primer vuelo que apareció lo sacó a la venta. Y bueno, esa es la situación, hay mucha gente que necesita volver, y nosotros estamos también, hemos presentado una nota al gobernador, una nota al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que se la copiamos al presidente, en el cual le explicamos que no hay ninguna razón para no poner un vuelo, no es un tema ni sanitario, ni un tema económico, hay gente que ya pagó su pasaje, o sea, no es que estamos pidiendo que los traigan gratis a los juguinos, no es un tema sanitario, porque acá lo que se creía es que toda la gente que se fue al exterior y que se fue después de la cuarentena, etc. Nosotros de la gente que relevamos, que fueron casi 400 personas, solamente 15 estaban en esa situación, que habían viajado al exterior, y solo 4 salieron del país después del 12 de marzo, la mayoría salieron en la última semana de febrero y los primeros días de marzo, y son, como te digo, solamente 15 personas de las 400 que nosotros relevamos en forma personal. Entonces la gente necesita volver y no hay una, es un tema de una decisión política de hacerlo. Sanitariamente la gente está en cuarentena ya hace más de 20 días en distintas provincias desde que se declaró la cuarentena nacional, o sea, no es un tema de que bajaron de un avión y que los trajeron acá a la provincia y que eso asumiría un incremento, un riesgo de contagio. Gracias. Gracias.